Este hotel está ubicado en el paraje natural del Parque Geológico de Villuercas y Bores, en el centro de la localidad de Guadalupe, Cáceres. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, balcón privado y bonitas vistas a las montañas. El Hotel Hispanidad está a 250 metros del Monasterio Real de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dispone de aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones de la Hispanidad, luminosas y funcionales, cuentan con teléfono, armario y baño privado. Todas disponen de calefacción. El restaurante del hotel sirve platos típicos para el desayuno, el almuerzo y la cena. También hay un bar-cafetería y una sala de lectura con sofás. La recepción está abierta a las 24 horas y ofrece información turística. La autopista X380 está a dos minutos en coche del Hotel Hispanidad. Cáceres se encuentra a dos horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.